Bueno, el objetivo era tratar de que los chicos puedan experimentar una experiencia nueva acá en Trenquelau, que tienen un predio tan lindo, y gente que realmente está capacitada en atletismo. O sea, nosotros somos profesores de CEF, si bien estudiamos como todos, por ahí nos faltan algunas cosas, y bueno, lo bueno de venir acá es exprimir, de ver cómo trabajan los diferentes tipos de estrategias, de enseñanza que utilizan para los chicos, y también para motivar al grupo, porque bueno, este año se ha armado un grupo muy lindo de atletismo, realmente desbordó la matrícula a pesar de que es un pueblo con pocos habitantes, o sea, no somos muchos, y bueno, y chicos que realmente les gusta. Entonces dijimos, vamos a hacer este año algo distinto como para capacitarnos, y a su vez que ellos puedan motivarse. Me encantó porque nosotros allá en marcha no hacemos, y bueno, vimos algunas cosas que están buenas, que las vamos a implementar, si bien por ahí nos faltan materiales, por ejemplo, no tenemos vallas, no tenemos tacos, pero con lo que tenemos intentamos que los chicos puedan ir avanzando de a poco, y bueno, tener una base, un semillero en peregrina y atletismo. Y en atletismo tenemos una matrícula aproximadamente de 29 chicos, no pudimos traer a todos, porque, bueno, teníamos una sola combi disponible, con 17 lugares, así que tuvimos que ajustar y bueno, premiar a aquellos que no faltaron nunca, y bueno, los de primerito los dejamos allá, tenemos como 7 de primer grado, y bueno, quedaron algunos para venir, pero, bueno, algunos regresan, así que el año que viene vamos a volver a venir y vamos a traerlos a los de primerito que quedaron sin venir. La verdad que los chicos están capacitados, los ves que, como practican, que tienen conocimiento de lo que hacen, y además vimos los resultados de los bonaerenses, Trenkelauken tiene, bueno, varias medallas en atletismo, así que bueno, eso quiere decir que trabajan y tienen sus frutos.